Continuamos revelando los grupos para latino del año de fútbol MLS.com presentado por US Army. Mi nombre es Diego Pinzón y es hora de conocer a los jugadores que integran el grupo B, donde se encuentran dos argentinos y dos arqueros. Comenzamos con un jugador que volvió a su mejor nivel esta temporada con el DC United. Hablo por supuesto de Fabián Espíndola, quien se encuentra acompañado por un ex compañero suyo, el portero Luis Robles de los New York Red Bulls. Junto a ellos aparece la joya argentina del Columbus Crew Federico Higuaín y el guardameta latinoamericano con más vallas invictas este año, el panameño de la Ley Galaxy, Jaime Penedo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver!